Hoy es mi último día como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, pero no puedo concluir sin antes dar un mensaje, dar un saludo, dar un abrazo a todas mis paisanas y a todos mis paisanos de Tabasco. Les tengo que decir que les agradezco mucho por la confianza que me han tenido. Agradezco su paciencia, agradezco su solidaridad, agradezco su cariño. De verdad, los tengo todo el tiempo en mi corazón y aún en estos días de pandemia donde el encuentro físico es difícil, créanme que estoy muy pendiente y estamos en comunicación y tratando de tener una vinculación estrecha para poder seguir no solamente comunicándonos, sino colaborando entre todos y haciendo los cambios que necesitamos en nuestro país y principalmente en nuestro estado. Un abrazo a todo el personal médico de Tabasco, a estas mujeres y a estos hombres que están en la primera línea de defensa ante esta pandemia. Muchas gracias. Gracias por su sacrificio, gracias por su profesionalismo, gracias por su compromiso por salvaguardar la salud de las tabasqueñas y de todos los tabasqueños. Quiero decirles que cuentan conmigo y que hoy refrendo más que nunca todo mi empeño para seguir trabajando por las tabasqueñas y los tabasqueños, pero también por todas las mexicanas y por todos los mexicanos. Aquí vamos a estar firmes, dando la cara a ustedes y dando la cara a todos para que todos en algún momento podamos tener una vida digna. Gracias. 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 Gracias.